Bueno, gracias a todos por venir a esta hora maravillosa después de la comida donde mi voz os acariciará en vuestros dulces sueños y gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de hablar aquí esta es, si no llevo yo mal la cuenta, la tercera vez que se habla de RAST en cómics o eventos relacionados del pasado la segunda ha sido esta mañana y la primera creo que fue hace tres años o algo así o sea que bueno, estoy contento de que hipotéticamente esto vaya a más en el futuro me llamo Roberto Vidal, trabajo como Software Engineer en 20 20, estamos contratando, tengo que decirlo soy también organizador de la comunidad local de RAST de Madrid RAST, Rustacios de Madrid y soy antiguo javascriptor que puede ser relevante para el contenido de esta charla y esta charla va a ser un poco, quiero decir, la tabla de contenidos es básica y autoexplanatoria va a ser, vamos a hablar un poco de WebAssembly, vamos a hablar un poco de RAST y vamos a juntar las dos cosas y hacer algo con ello esto del camino hacia WebAssembly está empedrado en RAST no sé exactamente qué estaba pensando porque parece que WebAssembly es el infierno y RAST son las buenas intenciones que te salen como el culo pero bueno, me sonó bien y se quedó ahí, en fin y ahí está el dibujo, yo que sé por hacer un poco de encuesta demográfica, ¿cuántos? o sea, te suena a WebAssembly y lo he leído en Hacker News bueno, pero aparte sabes un poquillo más o menos de qué va ¿cuántos? vale RAST es un lenguaje de programación sí, vale pero sabes un poquillo de qué va ¿cuántos? vale ¿y cuántos hacéis web front-end? javascript vale, lo que me esperaba webAssembly es patatín patatán definición fría y descarnada de la especificación un formato binario de instrucciones que te permite desplegar en cliente y no sé qué la explicación Barrio Sésamo la explicación para entendernos todos es WebAssembly es una nueva manera de desplegar código en la web tradicionalmente la web es una trinidad de tecnologías HTML, CSS y Javascript donde Javascript tiene el rol de la lógica de negocio el código que despliego, que corre en mi cliente que corre en el navegador y entonces simplemente esta trinidad ahora pasa a ser una tetrarquía hay una cuarta pata que es WebAssembly y es una alternativa a Javascript tiene el mismo rol, ejecutar código en el navegador o en un host y de hecho es la primera vez que ocurre esto desde los últimos 25 casi años que tiene Javascript es la primera vez que esto pasa la primera vez universalmente soportada porque ha habido otros intentos en el pasado Java, Flash, Silverlight algo me estoy dejando pero esta es la primera vez que se ha hecho de verdad de la buena se han puesto todos de acuerdo está soportado en los cuatro navegadores mayoritarios y ya es usable hoy nada hombre haced esto interrumpirme HTML, CSS, Java lo mismo pero WebAssembly no es un lenguaje en sí no puedo es que te adelantas una like justo ¿qué pinta tiene WebAssembly? esta es la pinta que tiene ¿es ensamblador un lenguaje de programación? no sé, yo soy joven alguien de aquí puede responder a esta pregunta mejor que yo pero estrictamente hablando si vas a Wikipedia ensamblador es un lenguaje de programación es un lenguaje de programación de bajo nivel efectivamente WebAssembly es un formato binario en la especificación ese código de ahí esa es la pinta que tiene eso es lo que tú mandas al navegador y eso es lo que se ejecuta luego está este formato textual que está para para hacerlo un poco mejor pero sigue siendo un poco para masoquistas pero efectivamente WebAssembly es un ensamblador de la web el propio nombre lo dice está pensado para ser un target de compilación no está para escribirse a mano salvo si eres masoquista o te gustan estas cosas o quieres aprender está pensado para ser un target de compilación para otros lenguajes es un vehículo para otros lenguajes que se desplieguen en la web ¿de acuerdo? entonces digamos que sí es la cuarta pata en cuanto que despliegas pero efectivamente es un lenguaje me cuesta decir lenguaje de programación siendo ensamblador ¿cuantos lenguajes hay que estén trabajando utilizando? vamos a hablar de eso está todo pensado otra cosa que hay que sacar de esta slide es que la estructura de WebAssembly la estructura de WebAssembly es particular al menos lo que se expone en navegadores y es una unidad autocontenida de WebAssembly es un módulo que típicamente exporta funciones es una especie de librería que tú despliegas en la web ¿de acuerdo? y esto se ve un poco en en este módulo de formato textual que tengo aquí un módulo que define una función mi función sumar que declara parámetros de tipos y demás no vamos a hablar mucho de esto pero es interesante que hay una parte de la estructura explícita de WebAssembly que es exporto esta función con el nombre que yo le haya dado internamente que ese nombre no significa nada es para escribirlo pero se compila a nada le doy un nombre sumar y entonces la gente de fuera los usuarios pueden usar la función sumar que me he definido esto es literalmente la función sumar y como uso esto en Javascript típicamente esta charla está centrada para los de web que sois todos o sea que bien no tenemos un script tipo no hay un script type wasm no hay un import nativo que funcione con wasm todavía estas cosas se están hablando pero a día de hoy hay una API programática ¿de acuerdo? la API programática es haces una petición se la pasas a algún API de compilación hay varias esta es como la que está de moda porque compila según se descarga y cuando termina te da una instancia lista para ser usada y de esa instancia cuelga una propiedad exports y de esa propiedad exports cuelga todo lo que exporte ese módulo WebAssembly para poder ser usado y boom ya puedes sumar en el navegador y lo más importante esto ya es la introducción a WebAssembly se ha terminado lo más importante que podemos creo que podríamos hablar de esto es para qué narices sirve esto porque quiero decir he visto bastantes charlas de WebAssembly en preparación para esta y por gusto sobre WebAssembly y una pregunta importante de esto exactamente para qué lo vamos a usar y en particular no una lista teórica de podría servir para todo esto sino ya ha pasado un tiempo para qué se está usando ya no es tan fácil responder a eso pero sí que se está usando para cosas entonces Javascript bueno este caso de uso digamos es lo que yo estoy llamando aquí portabilidad extender la web Javascript se ha comido el mundo todo el software que se podía escribir en Javascript ya se ha escrito o está a punto de escribirse pero existe una tonelada de por ejemplo código C te guste más o menos con 30 años de historia más ahí listo para usarse de cosas que no necesariamente la gente se molesta en reescribir en Javascript aunque todo es posible y todo se ha hecho pero daos cuenta que todo esto es usable ya hoy en el navegador cosas que como por ejemplo para hablar de algo concreto Pico Voice es una gente que tiene un motor de reconocimiento de voz un motor de reconocimiento de voz local no habla con el cloud ni leches es un modulito autocontenido que procesa tu voz esto se despliega estará escrito en C++ imagino y esto se despliega allá donde puedas incluyendo la web esto es un modulito que se enchufa en tu página web procesa el micrófono y puedes hacer esto lo copiado de su página web hablarle a la web y pedirle un café ¿de acuerdo? un algoritmo de reconocimiento de voz todo ese tipo de software típicamente se escribe en C++ o lo podéis traer a la web sin más esfuerzo un caso de uso súper típico esto no es una app de producción es una demo de Google pero la tengo que decir porque lo tengo que decir es tratamiento de imágenes tratamiento de imágenes de vídeo de audio hay toneladas hay algo de conozco Javascript para hacer estas cosas librerías de Javascript para hacer estas cosas pero hay toneladas de código C para esto ya testado por los siglos de los siglos usable ya hoy esto es una demo para manipular JPGs y por ejemplo esta otra gente también de PSPDF Kit su negocio en la vida es SDKs de manipulación avanzada de PDF PDF que es un formato que imagino que es horrible y añadirle capacidades avanzadas de edición anotación etcétera pues todo esto escrito en su base de código y su negocio es ni más ni menos que venderte esto para enviarlo en tu web ¿de acuerdo? entonces este es el caso de uso que más se alinea con lo que voy a hablar aquí que es simplemente módulos independientes relativamente pequeños que me traigo y enchufo en mi aplicación web que mayoritariamente sigue siendo una aplicación web normal ¿sigue sin poderse acceder desde cuando se enviando? vamos a hablar de eso no sigue sin poderse acceder pero vamos a hablar de eso hay más casos de uso pero no quería extenderme demasiado y tenía ejemplos de producción pero no quería extenderme demasiado está esta idea también de la web como plataforma que es ligeramente distinto a lo que hemos visto antes es más tengo toda ya mi aplicación en C y C++ con todo con su user interface todo y quiero simplemente añadir un target más que se compile y lo pueda usar nativo o en el navegador un ejemplo típico son videojuegos que esto además se lleva haciendo bastante tiempo porque WebAssembly es heredero de la idea de coger mi videojuego en C++ y compilarlo a Javascript ¿de acuerdo? lo que ha motivado el desarrollo de WebAssembly es hacer esto más eficiente y más lógico o cuerdo el otro caso de uso es la web políglota Javascript es el galo irreductible del navegador pero ya no lo es ahora ya puedes traerte tu lenguaje favorito en teoría hay asteriscos en este enfoque que no voy a entrar pero todo lenguaje y su prima ya tiene un target de WebAssembly Go, Kotlin Csarp sin hablar de CC++ y RAST que es lo que vamos a hablar aquí todos ya están haciendo compilación a WebAssembly y más allá de la web esto puede ser sorprendente pero WebAssembly es interesante más allá de la web de hecho es agnóstico al host define una serie de movidas y hay un host que llama a esas funciones que exportan y más pero no tiene por qué ser un navegador y hay gente y áreas del software interesadas en este formato por las razones que sea porque tiene buenas propiedades de aislamiento etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces no de mismo me parece interesante en el sentido de que los addons nativos no todos pero una buena proporción de ellos ya no parecen tan necesarios compilo mi movida a WebAssembly y se baja en mi npm install me viene un WebAssembly portable y ya está serverless lo pongo ahí porque Cloudflare ya te deja desplegar funciones lambda usando WebAssembly que lo hacen de una manera guay porque no necesitan tanto aislamiento porque WebAssembly ya tiene bastante aislamiento y la gente de blockchain y criptomoneda y demás por lo mismo por sus propiedades de ejecutar código untrusted está bastante interesada en este formato o sea que hay una cierta excitación alrededor de él entonces hay muchas maneras de producir WebAssembly WebAssembly en su fase inicial que es la que estamos ahora está especialmente pensado para lenguajes tipo C y C++ lenguajes con memoria lineal punteros alocación manual etcétera etcétera en el futuro quizá sea más apropiado para compilar yo que sé Kotlin o Go y cosas por el estilo aunque ya se puede hacer hoy aquí vamos a hablar de RAST en particular pero antes vamos a hablar un poco de RAST porque obviamente si alguien no se había dado cuenta esto es una excusa barata para venir a hablaros de RAST a mi WebAssembly me da igual de acuerdo RAST si alguien no sabe absolutamente nada o no ha oído hablar nunca o no quiere saber nada RAST se puede resumir en que es un lenguaje de programación de sistemas esto es una palabra con mucho equipaje que puede significar muchas cosas videojuegos computación de alto rendimiento sistemas operativos librerías de bajo nivel bajo nivel en general acceso a hardware embebido etcétera o sea que un competidor en el área de CC++ ese es más o menos un poco el leitmotiv allá donde ellos estén nosotros podemos estar pero esto no le hace justicia y voy a gastar cuatro minutos en decir porque esta definición fría no le hace justicia no le hace justicia porque lo que es interesante de RAST es que este espacio que mucha gente considera nicho o minoritario o lo que sea o inaccesible o alquímico puede tener esa fama por razones accidentales o intrínsecas pero lo que vertebra el enfoque de la comunidad de RAST es no tendría por qué ser así podremos intentar que la programación de sistemas sea para más gente y abrirla para gente que tradicionalmente no se ha acercado a esto y ahora por ejemplo con el caso de WebAssembly tiene quizá una razón para empezar a hacer cosas de bajo nivel entre comillas ¿de acuerdo? entonces tengo cuatro pinceladas muy breves y que no le hacen justicia a lo maravilloso que es este lenguaje por expresividad y abstracción quiero decir que RAST es un lenguaje que la gente que lo aprende tiende a verse sorprendida por el hecho de que parece de alto nivel ¿de acuerdo? toda programación de sistemas para todos significa si tienes el poder de ir todo lo abajo que puedas pero también tienes un lenguaje potente que te permite escribir abstracciones que tiene ergonomía que se puede usar sin sin estar moviendo bits de un lado a otro constantemente ¿de acuerdo? entonces en esta slide pues he puesto un ejemplo de uso de una librería muy conocida que se llama Serde que es para serializar y deserializar en general genéricamente y esta librería es todo el mundo que la prueba le explota la cabeza porque es increíble las cosas que hace puedes esta anotación deserialize es de la librería anoto mi clase ¿vale? vamos a dejarlo en mi clase icecream la anoto como deserialize y todo el código necesario para deserializar del formato que sea ya está hecho ahora utilizo un backend ser de jason y me traigo un string me traigo un string y se deserializa en mi clase sin haber escrito una línea de código hay otros detalles aquí como el hecho de que en este simbolito de interrogación estamos estamos lidiando con la posibilidad de que lo que nos llegue no sea válido y estamos devolviendo un error al invocante de una manera interesante que no voy a entrar que no es excepciones porque estamos obsesionados con que las cosas no tengan mucho coste de ejecución y veis aquí también que itero sobre los sabores de lado utilizando una función anónima ¿de acuerdo? un for each como si fuera bastante parecido a lo que hay en javascript y otros lenguajes de modo que tenemos también un aire así funcional cuando nos da por ahí sobre seguridad y resiliencia la programación de sistemas podría ser para todos ¿por qué? porque típicamente cuando hablamos de programación de sistemas clásica o sea rastra su lenguaje te da el mismo poder los punteros están en tu mano la memoria el acceso a la memoria directamente está en tu mano alocarla y desalocarla ahora bien esto viene con una serie de problemas si alguien ha interaccionado alguna vez con programación de sistemas viene con una serie de problemas de una contabilidad que hay que llevar si no la llevas bien te explotan las cosas en la cara entonces rastra es un lenguaje obsesionado con hacer las cosas más fáciles de usar más confiables para tener más confianza a la hora de programar entonces esto lo podemos ver por ejemplo en el sistema de tipos muy interesado en llevarte por el buen camino que lidies con los errores de manera explícita de cada cosa que puede pasar cuando ves un fichero cuando lees ese fichero un string eso es más verboso del rast que escribiríamos normalmente eso es un poco para ilustrar y quizá lo más notable de las cosas más notables y o conocidas de rast el hecho de que toda esa contabilidad toda esa complejidad de quizá me puedo disparar en el pie si diso mis punteros incorrectamente se ha movido al compilador el compilador no te va a dejar pasar si la cagas utilizando punteros esto es como lo más notorio quizá lo que más se oye sobre rast el hecho de que tiene un compilador particularmente estricto pero la idea precisamente es y lo que describe la gente cuando se acostumbra es que el liberador al final de ese proceso tiene mucha más confianza en el software que has escrito porque el compilador ya ha tenido en cuenta todos esos factores que en lenguajes clásicos como CX y MMM tienes que tener en cuenta tú sin pagar el coste de ejecución que esto no es explícito lo que estoy diciendo aquí pero rast de nuevo es como CX y MMM no hay un runtime no hay un colector de basura es directamente memoria sobre tooling y ecosistema esto es un poco una chorrada sois todos de web tenéis NPM que os vamos a contar pero dentro de que si nos queremos traer a gente que tradicionalmente no ha hecho programación de sistemas no podemos decirles si compila yo que sea esto es un makefile de 3000 líneas no tenemos un clon de NPM de hecho hemos mirado directamente a la gente de NPM a la gente de Ruby en plan esta gente que hace queremos lo mismo aquí entonces bueno pues tenemos cargo que es una herramienta fantástica y si alguien se quiere escribir un hello world en rast después de esta charla es que literalmente dos líneas cargo new y cargo run y ya está tiene un hello world a partir de ahí a tirar millas tenemos un sistema de dependencias declarativo como todos los lenguajes normales tenemos un package json de rast de acuerdo añade una dependencia y ya cargo se la descarga la compila y la linka con mi código y a tirar millas y todos los workflows normales de un proyecto de software como correr tus test documentar tu código formatear etcétera está integrado o sea que es un poco esto de nuevo es como si es lo normal como lo que tenéis en javascript por ejemplo y como último punto pero no por ello menos importante es algo intangible quizá hablar de la comunidad y de los recursos y demás pero creo que creo que no exagero si digo que bueno estoy aquí poniendo muchos iconos esto es el icono de nuestro registro central de paquetes como el registro central de npm o la ruby jams o tal efectivamente si necesitáis una biblioteca X tenemos un sitio donde buscarla y se descarga con la facilidad que hemos visto antes pero quería hablar también de cosas como por ejemplo el énfasis brutal de RAST en documentación porque no nos vamos a traer a nadie a programación de sistemas si no tenemos una documentación de primera los grupos de trabajo y la manera en que se desarrolla el lenguaje que es completamente abierta y muy interesante de seguir como hay grupos de trabajo de embebido de WebAssembly que son los que han hecho todo lo que voy a enseñar hoy y en general la comunidad esto es lo más intangible de todo lo que voy a decir pero la comunidad de RAST se enorgullece de ser especialmente inclusiva y abierta con los novatos no nos vamos a traer a nadie a la programación de sistemas si estamos mordiéndoles queremos a todo el mundo y estamos muy interesados en que probéis esto a ver si un mola entonces de verdad de la buena esto ha sido el Elevator Pitch RAST MOLA vamos a hacer algo con él el sueño esto es complicado porque me comí mucho la cabeza sobre cómo hacer esto si desde abajo arriba explicando las piezas fundamentales cómo encajan y luego la herramienta final que lo hace todo por ti o al revés no sé al final lo que he hecho si es abajo o arriba o arriba o abajo pero vamos a ir poco a poco el sueño es escribir código RAST copilarlo y ejecutarlo en la web punto esto es a donde yo quiero llegar PUP esto es una función normal que suma dos números y luego usar la función sumar PUP es RAST estándar para decir público es la manera en que tú escribirías una librería WebAssembly son librerías pues quiero que funcione en el navegador y ya está ahora bien esto no no va a ser tan fácil va a haber unas pocas slides para llegar a donde queremos llegar así por ilustrar hacia dónde vamos esta función RAST tiene tipos hay que declararlos a veces usize es un entero sin signo entonces alguien me podría preguntar un entero bueno y esto cuando se llama desde javascript ¿qué narices es esto? porque javascript tiene números esto es un entero de no sé de qué tamaño por cierto ¿qué pasa aquí? y de hecho esto es una cosa que me estoy guardando en la manga exactamente esas funciones que yo puedo exportar de WebAssembly para que sean invocadas desde fuera ¿qué pueden tomar como input y devolver como output? no lo he dicho pues la respuesta es nada más que números enteros y floats y ya está eso es todo lo que pueden hacer no puedes pasar strings no puedes pasar objetos no puedes hacer nada entonces WebAssembly está perdiendo su atractivo vertiginosamente rápido pero de hecho claro entonces si el sueño es escribir Rust sin más ¿qué pasa con esto? cuando digo bueno a vez que tengo mi código Rust coge un string devuelve una string sin entrar en qué es una string de Rust y qué es una string de Javascript cuánto tienen que ver entre sí y cómo las transformo que eso ya es otra movida pero si son solo números para un lado y para otro o si tengo un tipo complejo que tiene estructura si solo puedo pasar escalares cómo voy a basar estructura en mis funciones entonces la respuesta a esto es doble una bueno hasta cierto punto es que WebAssembly se va a hacer más potente en el futuro esta es la respuesta de mierda porque no nos vale hoy entonces en realidad la gente que hizo WebAssembly no es tonta hay una especie de side channel de Canadá alternativo que no os he contado me he estado guardando hasta ahora que te permite como escribir el polyfill para todo lo que te hace falta ¿de acuerdo? ese side channel es la memoria una instancia de WebAssembly en ejecución podéis pensar hasta cierto punto que es como un proceso en ejecución con su espacio de memoria para hacer sus cosas puede pedir más si la necesita etcétera y entre las cosas que un módulo de WebAssembly puede exportar no son solo funciones puede también elegir exportar su memoria al exterior entonces postar memoria desde Javascript se ve como un type array un array buffer creo que se llama ¿de acuerdo? entonces por ejemplo puedo tener aquí mi instancia de WebAssembly en el objeto export cuelga algo llamado memory ese nombre es arbitrario podría llamarse de cualquier manera pero es un objeto de tipo memory con una propiedad buffer y eso sí que es un array buffer ¿de acuerdo? entonces si desde Javascript tengo acceso a esto pues ya me puedo crear una vista sobre este buffer y escribir o leer entonces claro aquí está la respuesta ¿quieres pasarle una string a WebAssembly? pues escríbela en la memoria y invoca una función pasándole el índice de ese array donde la escribiste ¿o quieres que WebAssembly te devuelva una lista de números? pues que RAST escriba esa lista de números donde te dé la gana y esa función te devuelva el puntero donde tienes que leer el índice del array ¿de acuerdo? este es el canal que te permite hacer todo eso que le da la potencia pero esto es un rollo que flipas nadie va a escribir esto a mano entonces la respuesta de la comunidad de RAST a esto es una herramienta que se llama wasenbindgen esta es primera cosa con la que uno se tiene que quedar si quiere hacer RAST WebAssembly RAST wasenbindgen bindgen significa binding generate generador de bindings generador de todo ese código pegamento que hace falta para que se hablen los dos mundos ¿de acuerdo? ese código pegamento es necesario hoy será menos necesario en el futuro a medida que WebAssembly se vaya haciendo más potente la idea de esta librería es que tú ni siquiera sepas eso utilizas esta librería que es tan sencillo como esto que estoy enseñando aquí es anotar tus funciones y autogenera código por ti y ya es usable como esa correspondencia de este tipo de RAST a que se corresponde a este tipo de Javascript está documentado porque esto no hace la magia no es infinita sino que hay una serie de casos contemplados pero ya te da una cierta potencia expresiva bastante potencia expresiva para hacer cosas interesantes ¿de acuerdo? o sea que volviendo a nuestro sueño esta sería la toma 2 veis que lo único que ha cambiado es que ha añadido la anotación esta de Wassenbeingen pero no esto no acaba de terminar todavía no se ha acabado esto tampoco va a funcionar así tal cual y las razones por las que no funciona tampoco son súper interesantes bueno no funciona para empezar porque RAST es un compilador genérico para todo tipo de arquitecturas y demás lo primero es que hay que decirle compila a WebAssembly eso hay que pasarle unos flags que es un rollo hay unos detalles ahí de bajo nivel menos interesantes como el hecho de que WebAssembly es una librería pero librería en el mundo nativo puede significar muchas cosas los que seáis más de nativo pues librería dinámica librería estática ¿de qué estamos hablando aquí? pues hay que tener cuidado con esos detalles pero bueno a muchos nos interesan esos detalles y luego hay un tercer punto doloroso que es en este caso es relativamente autoinfligido porque esta magia de Wassenbeingen que genera todo ese código pegamento cuando tú compilas no produce javascript eso produce un WebAssembly de mentirijillas y luego Wassenbeingen es una librería y una herramienta que posprocesa esto y ya te da tu WebAssembly para usarse con el javascript necesario que lo envuelve para la interfaz ya usable desde la web entonces el enfoque este de usar WebAssembly de Wassenbeingen tiene el con de que tiene este paso extra pero como todos los problemas en el mundo del software todo se arregla añadiendo una capa más y entonces está esta herramienta que se llama Wassenpack que es una coña con Webpack imagino entonces este es el Webpack de WebAssembly para rustacios ¿de acuerdo? y esto sí que ya es el final de nuestra historia usar Wassenbeingen y usar Wassenpack para compilar no en serio hay un pelín pequeño detalle pero sí casi en serio escribir rust casi normal siguiendo la documentación de Wassenbeingen añadir esas anotaciones y usar Wassenpack para compilar y listos listo para usarse como veo caras incrédulas vamos a hacer una demo vamos a hacer una demo se va a hacer sola ¿de acuerdo? el pequeño detalle que falta es que en realidad para empezar un proyecto de WebAssembly hay que lo conveniente es usar una plantilla una cosa que se hace mucho en Javascript también toda la gente que está haciendo esto mucha peña y la cosa fea de esto es que esta plantilla Wassenpack no la trae todavía pero hay una issue en GitHub abierta esto tiene que pasar en algún momento entonces me traigo la plantilla oficial de Wassenpack para empezar un proyecto patatín patatán hello world hello world ¿de acuerdo? y ¿se ve bien? ¿veis bien todos? esto que veis aquí es la estructura estándar de un proyecto Rust ¿de acuerdo? no tiene nada excesivamente extraño código y el cargo tomel que es nuestro package json cargo tomel una constante a lo largo de esta demo es que estas plantillas traen como un montón de cosas opcionales que de hecho si las borráis sigue funcionando vuestro hello world esto es solo para gente que está muy interesada luego en optimizar el WebAssembly a muerte o sea que no os asustéis por todo lo que hay aquí lo interesante ya lo digo yo lo que es es que esta plantilla por supuesto viene con wasenbindgen que es como la dependencia número cero de un proyecto WebAssembly en Rust ¿vale? y no hay nada más ahí abajo y ahora vamos a ver el código de nuevo que todo ese código bueno de hecho déjame que déjame que lo haga bien casi todo lo que hay aquí es opcional salvo esta primera línea que es la manera de Rust de decir estoy usando un paquete externo y estoy usando módulos dentro de ese paquete externo y demás y luego lo único interesante que hay aquí en este hello world es esto de aquí última función función grid expuesta al mundo exterior con pub y anotada con wasenbindgen boom funciona ya está eso es todo lo que hay que hacer fijaros que esa función grid en realidad lo que hace es llamar una función alert que está declarada esto es otra cosa que me he guardado ahora para sacarla en este momento y es que WebAssembly no solo tiene la capacidad de exportar cosas sino también tiene la capacidad de pedirle al host que le pase algo una función suya y poder invocarla desde WebAssembly entonces ¿cómo se hace eso a bajo nivel? es un rollo y ya hemos llegado a wasenbindgen y es tan sencillo como esto extern es la manera normal en Rust de llamar algo externo cuando estoy linkando mis cosas las cosas de locos nativos detrás de esas cosas de fe y demás sería así también se hace exactamente igual si estamos hablando de un navegador declaro la función alert que todos conocemos la anoto y es automáticamente usable desde mi código Rust ¿de acuerdo? y no hay que hacer nada más solo por porque es la primera demo vamos a ver un poco los detalles de lo que ocurre cuando compilamos una de las cosas que ocurre lo hago en debug para que no optimice demasiado una de las cosas que ocurre es que es muy lento si alguien me quiere trolear me puede preguntar por esto luego de acuerdo no es tan lento en realidad podría ser peor lo voy a dejar por amor al directo podría ser peor os oigo cuchichear vale y entonces ¿qué ha generado? esto compila esto es una cosa es la convención de Wasenbindgen voy a generar un package y esto que estoy generando aquí es usable o sea de hecho la idea de Wasenpack es la herramienta para crear tus paquetes de NPM con WebAssembly esto ya es publicable a NPM y usable desde el navegador en particular veis que genera WebAssembly código Javascript que vamos a ver que es todo ese pegamento pesado y un fichero TypeScript porque como nos encantan los tipos pues los de gratis a ver entonces ese fichero ese fichero Javascript en realidad eso son cosas no sé si bajo nivel pero como cosas así oscuras que tiene que hacer aquí está toda esa historia de acceder a esa memoria pasarle una string o volver una string o pasarle una función externa ¿cómo se hace todo eso? pues todos esos detalles están aquí y no tienes por qué saberlos lo más interesante de aquí es precisamente el hecho de que ahí está esto es un módulo de ECMA 6 con un export grid ya está usable desde vuestro desde vuestro runtime ¿de acuerdo? fijaros aquí si alguien está interesado esta cosa horrible que también se exporta por cierto pero no es para que lo usemos esto es un truco del almendruco para pasarle la función alert a a WebAssembly pero bueno a nosotros nos da igual es un detalle de implementación que se dice ¿no? esto digo que es automáticamente usable crear WebAssembly desde Rust podría ser WebAssembly para usarse desde dónde Node navegadores navegadores antiguos la hipótesis por defecto es navegadores modernos un bundler que sabe usar módulos ECMA 6 y sabe usar incluso WebAssembly desde módulos que es una cosa pero en fin resumen Webpacks entiende esto y si escribís este código literal que es importate el paquete y invoca la función funciona ¿de acuerdo? por si no te lo crees aquí está funciona y si sigues sin creértelo hay que reinventar sí no sé si voy a tener que darle una última vez ahí está no hay source map todavía para WebAssembly esto es un problema doble de los bueno no hay source maps en RAS no sé si qué tal lo genera probablemente no lo genere pero aparte los navegadores todavía no entienden source map para WebAssembly en el futuro futuro próximo entiendo esto es una cosa obvia pero pero entonces se ha ido la persona que preguntaba por la interoperación con el DOM otra cosa interesante obvia que vamos a querer hacer plausiblemente si escribimos cosas que targeten WebAssembly es interoperar con las APIs externas WebAssembly es un runtime bueno runtime es un lenguaje aislado completamente del host el host le puede pasar cosas pero de momento no hay un API del DOM para WebAssembly y probablemente no la haya quizás simplemente se haga más fácil interoperar con el host pero no necesariamente con el DOM no lo sé pero a día de hoy esto se puede emular de manera relativamente sencilla con esos bloques externos que hemos visto antes tú puedes declarar todas las APIs que necesitas y WebAssembly va a hacer la magia por ti y te las va a traer pero como hacer eso a manos un rollo ya está hecho por ti hay dos librerías que se llaman webseas y jss que no son de nuevo era un bloque donde declaras una función no hay que escribir código o asem lo genera por ti pues estas librerías son 300 millones de bloques externos con todas las APIs del navegador y todas las APIs de la librería estándar ¿de acuerdo? lo cual quiere decir que no tienen coste además estas librerías no son nada no son nada más que declaraciones el único coste es el pegamento ese para luego pasar cosas de fuera pero entonces bueno una vez que las usas puedes hacer cosas de este estilo con SoleLog desde el código Rust como interesante es esto depende de cuánto queráis mover el mundo del navegador al código Rust puede ser es cómodo en general para según qué cosas puedes irte a la locura de escribir tu aplicación en el clon de React de Rust que ya hay dos creo pero es decir hay usos cuerdos más cuerdos de esto que tienen sentido entonces como demo avanzada ¿de acuerdo? como demo avanzada voy a enseñar un programita que hace algo nativo algo interesante con WebAssembly y es que voy a leer metadatos de imágenes JPG ¿de acuerdo? las imágenes JPG tienen metadatos seguro que se puede hacer en Javascript no creo que sea muy difícil pero ya ¿por qué? si ya podemos hacerlo fácil con librerías nativas lo interesante del package JSON de esta demo es que y esto me gusta mucho recalcarlo es que toda la lógica de negocio el cómo narices parseo no sé qué un metadato exit no sé qué está contenido en esta línea de esto yo no sabía nada de esto fui al create.io que es el registro de paquetes y dije a ver ¿cuál es la librería para hacer esto? esta pues esta es la librería que voy a usar en mi demo ya está toda la historia que tuve de buscar lógica de negocio se resume en eso y luego jssis porque vamos a interoperar con el mundo externo un poquito vale venga y ahora el código que estamos haciendo expone una función que se llama getExif esta es la función que es usable desde fuera se expone con pub anotada con wasenbindgen toma un parámetro source que es un array de bytes que corresponde según wasenbindgen corresponde a un type array de algún tipo y toma un callback una función de javascript también como input este API que me he inventado es rarísima invoca parsea esos metadatos y luego coge esa función y la invoca sincronamente en un loop con las parejas etiqueta valor es un poco raro no me apetecía hacer array push desde rast ya me parecía demasiado entonces este es el ejemplito sin más llamo a una función que implemento más abajo si todo va bien bien si hay un error lanzo una excepción una excepción que en realidad de alguna manera se pasa en un mensaje y entonces javascript tira una excepción con una traza que viene del código rast ¿de acuerdo? y si todo va bien me hago un loop sobre mis campos de exif ya parseados construyo un string de javascript correspondiente a la string nativa de rast que he construido en mi función nativa más abajo y invoco al callback y relanzo excepciones si hay algún problema llamando al callback por ejemplo si me pasa algo que no es un callback porque este tipo es mentira en realidad quiero decir javascript me puede pasar lo que le dé la gana aquí tengo que tener cuidado de que sea de que sea correcto ¿de acuerdo? y aquí ya es la implementación que es un poquito de rast poco interesante bueno de hecho de hecho lo interesante es que toda la lógica de sacar metadatos exif o lo que sea esto es imposible son estas dos líneas de aquí ¿de acuerdo? estas dos llamadas a la librería externa y ya está hecho ya tengo mis metadatos lo demás es formatearlo de la manera que me apetece formatearlo y creo que había algo más abajo donde bueno miramos si son asci o no nada no me voy a detener en esto de acuerdo esto se compila tarda casi lo mismo no está tan mal ¿y cómo uso esto? hay que pasarle un array buffer ¿cómo saco un array buffer de un fichero? por ejemplo me he inventado aquí saco un fichero de algún input tipo file se lo paso a un file reader de estos y cuando termina tengo un array buffer se lo paso a mi paquete nativo digamos en web assembly y dentro de ese callback ya hago yo lo que me dé la gana y por si no os lo creéis tengo aquí una demo y los fondos de pantalla del sistema operativo y aquí está los rojos es que algo ha ido mal y los verdes es que algo ha ido bien no soy muy vago y en vez de hacerme un tooltip me lo he puesto todo en el alt de la imagen ¿de acuerdo? ya está código nativo corriendo en el navegador si seguís por este camino os vais a encontrar con sutilezas y cosas no nada complicado pero en fin preguntas fundamentales sobre la naturaleza de lo que estamos haciendo cómo usar RAST exactamente qué pasa si lo quiere usar de otra manera es la única manera de usarlo no voy a entrar en nada de eso quede esto como referencia ya lo pondré por ahí por si alguien se encuentra con algún problema o sutileza si queréis profundizar he dicho antes de documentación ahí está el libro de RAST y WebAssembly el libro de WasenBindgen el libro de WasenPack la documentación estándar de cada una de las herramientas o sea la documentación del API de cada una de las APIs que he descrito ¿de acuerdo? o sea que esto está extensivamente documentado es parte de un grupo de trabajo de RAST 2018 y está más que listo para usarse aparte de eso la documentación de RAST el índice de toda la documentación con tutoriales documentación de la línea de estándar etcétera que os invito a que miréis si os interesa RAST per se y por supuesto nuestro mitad a ver si alguno viene y esto es todo lo que tenía que contar espero que os pique la curiosidad WebAssembly en sí ya que sois todos de web que os pique la curiosidad de WebAssembly que llenéis la lista esa de casos de uso con cosas que se puedan contar y que sean tangibles y que os os pique la curiosidad RAST y la programación de sistemas gracias aplausos aplausos Gracias.